Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré este ritiro En guillas azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Ya en la penumbra baja De mi pequeña alcoja Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscará Mis brazos Te besará mi boca Y respiraré en el aire Aquel olor a rosa Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Y en la penumbra baja De mi pequeña alcoja Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscará Te buscará Te buscará Mis brazos Te besará mi boca Ya estiraré en el aire Aquel olor a rosa Y en la penumbra Cuando tú Te hayas ido Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras En la penumbra Ya estiraré en el aire Ya estiraré en el aire Cuando tú Tu lapsas Te sentiré Me envolverán las sombras